Música Quiero tener todo y en el todo estas dos Quiero que supliques, te quiero a vos Mio, todos ellos me molestan Mio, te distraen, te dispersan Mio, para siempre Mio, aunque te pese Mio, yo dirijo, mio, yo te pico Mio, mio, mio Música Mio, yo, yo, yo ¡Gracias!